Hola, buenas tardes. Javi, gracias. Buenas tardes. Quería preguntarle por la actitud, la intensidad que hoy el equipo ha tenido, que ha sido buena, pero por desgracia no ha sido suficiente para ganar. Hoy el equipo ha tenido una actitud muy buena, pero ¿qué tiene que hacer el equipo para ganar este tipo de partidos? Porque el Valencia no da para más, por desgracia, y creo que es una imagen que nos tenemos que habituar. Gracias. Bueno, a ver, estoy de acuerdo en que, como he dicho antes también, la imagen o el esfuerzo, la actitud, el juego en ciertos momentos del equipo, creo que hemos ido de menos a más y, como he dicho antes, ha sido insuficiente para conseguir un buen resultado. Pues tendremos que ajustar los detalles, no conceder esos goles tan tempraneros que estamos haciendo en algunos partidos que luego nos ponen los partidos muy cuesta arriba y en el día de hoy concediendo un penalti, pues bueno, con cierta facilidad y eso nos está minando las posibilidades también de luego sumar puntos. Conforme el partido ha ido avanzando, creo que el equipo ha ido ajustando tanto cosas en ataque como en defensa, que nos hemos encontrado más cómodos y que hemos ido teniendo más control del partido. En la segunda parte, cuando hemos tenido alguna situación de transición, alguna opción de gol, alguna contra para habernos puesto por delante, pues ha sido en ese momento cuando hemos recibido ese gol que nos ha hecho daño y, bueno, habrá que ajustar todo ese tipo de detalles que en estos momentos nos están siendo adversos también varios goles de ese tipo, de tiros que rozan en un jugador propio o rival y que son más difíciles de detener y, bueno, tratar de ajustar y de mejorar todas las cosas que están haciendo en estos momentos perder partidos. Recuperamos ahora la pregunta inicial a la que habíamos dado paso. CV Radio, Paco Lloret, cuando quieras, por favor. Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Dos datos. Uno puede parecer anecdótico, pero los jugadores del Valencia, ¿qué tacos gastan en sus botas? Porque es que en vivo ya lo vimos y hoy hemos vuelto a ver muchísimos resbalones. Uno de ellos ha originado el penalti y el otro es un dato estadístico. Una vez más, al minuto 20, bueno, hoy ha sido al 5, el Valencia y Valleca perdiendo del marcador, que es otra de las constantes de esta temporada hasta el momento. Gracias. Bueno, pues los tacos, la verdad es que no estoy al tanto de qué tipo de tacos. Lo que sí tratamos de recordarles antes de los partidos es lo importante es que tengan un buen agarre y en el descanso hoy lo hemos vuelto. Como tú dices, era evidente que había habido ya varios resbalones y que, como ya sucedió en algún partido fuera de casa, pues debíamos de ajustar. Bueno, para eso sirve también un poco el calentamiento, para ir viendo cómo está el terreno del juego. Es cierto que hay campos que, aun estando húmedos por arriba, siguen estando en ciertos momentos más duros por abajo y con independencia del taco, pues también igual puede ser susceptible de más resbalón. Pero bueno, desde luego, sin ninguna excusa, es algo que tenemos que ajustar mejor y, bueno, lo intentaremos hacer para los próximos partidos. Los partidos, como he comentado antes, es cierto que se nos están poniendo muy cuesta arriba, con poquitas cosas, en poco tiempo. Recuerdo también el partido del Levante, el partido de hoy, al primer minuto, a los cinco minutos. Bueno, concediendo ese tipo de ventajas, luego, pues lógicamente es más difícil ganar partido. Supone hacer un esfuerzo mucho mayor. La siguiente pregunta será para el chiringuito de Juánez. Alex Silvestre, cuando quieras, por favor. Hola, mister. ¿Qué tal? Alex Silvestre del chiringuito. Yo le quería preguntar por Kanji. Hoy no ha jugado un partido donde el Valencia necesitaba marcar, necesitaba algo diferente. Y Kanji hoy no ha jugado. Le quería preguntar si nos puede explicar por qué. Bueno, pues porque al final, con el primer cambio, hemos optado por sacar a Cherichev en banda izquierda. Luego hemos ido viendo qué alternativas de ataque eran mejor. Se nos ha puesto el partido en contra y buscábamos, sobre todo, esas opciones de ataque. Hemos terminado, hemos sacado a Kevin en punta. La referencia de Maxi no la querríamos perder por referencia en juego aéreo, porque en esa situación que estábamos en el partido creíamos que tenía que aportar cosas. Hemos quitado un lateral derecho para optar por un jugador de ataque que era un cambio muy ofensivo, poniendo a Jason en esa función. Hemos sacado a Manu en los últimos momentos porque queríamos meter a otro delantero, un jugador de área, para que estuviera listo en todos esos córners que teníamos, en esas situaciones de segundas jugadas que se iban a producir. Y Manu en eso creo que tiene muchas virtudes. Y hemos asumido muchos riesgos. La verdad es que hemos puesto mucho jugador de ataque expuestos a situaciones de contra que no se han producido muchas. Pero yo creo que los riesgos los hemos asumido. Otra cosa ya es personalizar en uno o en otro. No podemos sacar a todos y en este caso hemos creído que estos cambios eran los que debíamos de hacer. Rubén también se ha quedado un jugador de ataque sin participar y otros jugadores también se han quedado sin participar.